Ha dado inicio a la campaña de vacunación antirrábica de perros y gatos en el municipio. El médico veterinario de control animal, Osvaldo Cruz Cruz, dijo cuánto tiempo y con cuántas dosis de estas vacunas cuenta el Centro de Control Animal actualmente. Comenzamos hoy la campaña de vacunación, tenemos mil dosis para aplicar, ya sea que se acaben las dosis o vamos a estar hasta el primero de octubre, que es el día sábado. Lo que ocurra primero, si se acaban las dosis o llegamos hasta el día sábado. Es para perros y gatos, preferentemente que no hayan sido vacunados en la campaña de marzo. Esta campaña, como es la alternativa, es únicamente para vacunar a aquellos perros que no han recibido vacuna. Así es, la vacunación se pone a partir del mes de edad y perras que no estén gestantes y animales que se vean sanos. También dijo en dónde estarán ubicados y cuál será el horario que se manejará de esta campaña, que tentativamente espera concluir el día primero de octubre. Bueno, nosotros vamos a estar aquí en la esquina del Caracol, enfrente de aquí de una tienda muy conocida. Vamos a estar de nueve de la mañana a una de la tarde. Y bueno, nosotros como Centro de Control Animal estamos poniendo nuestro puesto fijo. Probablemente si la gente lo pide iremos a alguna colonia, pero principalmente vamos a estar aquí en el Caracol. Además realizó el exhorto correspondiente para que las personas puedan llevar a sus mascotas y se tenga más cultura en el cuidado de las mismas, ya que la rabia es una enfermedad que puede resultar muy peligrosa. Así es, es muy importante que la gente sea consciente que traiga vacunada a su mascota, porque la rabia es una enfermedad bastante agresiva y puede ser mortal, y lo importante es que se puede contagiar al humano. Entonces esta vacunación es para prevenir que los animales no contraigan la enfermedad de la rabia. Información, Iván Maldonado, Reporteros Sin Fronteras.